Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión del tercer simposio internacional en estudios de arquitectura y ciudad. Invitamos a Diana Esquivel, quien nos va a presentar su ponencia sobre política pública de vivienda. Diana, buenas tardes. Muy buenas tardes para todos y todas. Gracias por estar en este momento, en este simposio internacional. Ya en un momento les voy a iniciar a presentar. Listo, están viendo mi pantalla, me confirman por favor. Sí, ya la estamos viendo. Ok, gracias. Listo, muy buenas tardes. Mi nombre es Diana Carolina Esquivel Ortiz, arquitecta, soy del municipio de Melgar, actualmente vivo en Melgar y me encuentro vinculada a la administración municipal al departamento administrativo de planeación. Es una de las labores en el área de urbanismo la que me lleva a tomar este tema de investigación y este tema que se está desarrollando. Hoy vamos a hablar acerca del tema de la política pública de vivienda de Melgar y dentro de esta una estrategia para la reubicación de la población que se encuentra en zona de riesgo no mitigable en el municipio de Melgar. Bueno, iniciando con las generalidades, es importante resaltar y recordar que la Constitución Política del 91 establece en su artículo 51 que todos los colombianos tenemos derecho a la vivienda digna. Es por ello que en este mismo artículo se plantea que es un deber del Estado fijar esas condiciones técnicas para que este derecho se haga efectivo. También es un deber del Estado promover los planes de vivienda, vivienda de interés social especialmente, y establecer los sistemas de financiación que se van a realizar para poder realizar ese, tener efectivo ese derecho a la vivienda digna. El municipio de Melgar... Disculpanos, es que no estás pasando las diapositivas. Ok, perdóname entonces... Yo miro... ¿Ahora sí? Salió la presentación. Disculpenme, pero tengo... No, 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 no... ¿Me pueden confirmar por favor si ahora sí? Muy bien. Estimada arquitecta Carolina, claro que sí, se ve todo muy bien y se le oye la voz muy nítida. Muchas gracias. Bueno, como les venía diciendo, el municipio de Melgar no es la excepción, tiene establecido en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, en el artículo 206, que se debe realizar y reglamentar una política de hábitat y vivienda para el municipio, en la cual se busca promover que los habitantes del municipio tengan acceso a tierra urbanizada y también el generar una vivienda digna que disminuya los índices de déficit habitacional en el municipio. Entonces, lo que se quiere lograr a través de este plan es la elaboración de una estrategia de reubicación que haga parte de esa política pública de vivienda y hábitat del municipio de Melgar. ¿A quién va dirigido? Va dirigido principalmente, o en lo que nos queremos enfocar esta tarde, es en la población que se encuentra ubicada en el sector de los barrios unidos del municipio de Melgar. Ya más adelante les voy desarrollando la idea y por qué se escoge este sector como método, como sitio o territorio para desarrollar la investigación. Los objetivos principales que tenemos para el desarrollo de este tema de investigación, pues, lógicamente es identificar a qué población vamos a llegar, cuál es esa población que está en zona de riesgo y qué queremos realizar con este plan para ellos. Ponderar ese déficit cualitativo y cuantitativo de esas viviendas que se encuentran en esas zonas de alto riesgo, plantear además unas estrategias de reubicación que sean sostenibles y que contengan unos factores elementales. No un plan de vivienda más de los que estamos acostumbrados a hacer, sino un plan de vivienda sostenible y que sobre todo tenga en cuenta a la población, que es a quien finalmente va dirigido este tipo de planes. También es muy importante establecer las condiciones necesarias. Resulta que Melgar, como para ponerlos en contexto, más o menos desde el 2012, no se ejecuta a través de la administración municipal ningún plan de vivienda dirigido a la población melgarense. El último plan de reubicación fue el proyecto La María. Se realizó y se reubicaron algunas de esas viviendas que estaban en alto riesgo, pero considero que una de las carencias y de las falencias por las cuales no se ejecutan este tipo de planes es porque no hay unas condiciones establecidas que permitan llevar como una hoja de ruta a la administración municipal, porque esto simplemente no se trata de quién es el político de turno, sino de que el municipio tenga unas condiciones establecidas para garantizar que ese derecho a la vivienda se cumpla en el municipio. También, dentro del tema de la investigación, veo y que es muy importante tener en los objetivos claros de la investigación, es planificar qué va a pasar con esas áreas una vez se logren liberar, una vez se logre reubicar a esta población. Entonces, para localizarlos, como pueden observar en pantalla, este es el casco urbano del municipio de Melgar, se encuentran distribuidas dos amenazas en el casco urbano del municipio, amenazas por inundación, que son las que observan en color azul, y las demás son amenazas por movimiento en masa. El azul oscuro son amenazas por inundación, que son todas las que rodean el río Sumapaz, que es la fuente hídrica principal del municipio. Las azul celeste son las amenazas media por inundación, ubicadas al costado de las quebradas principales del municipio. Lo amarillo es la amenaza baja por movimiento en masa. Lo naranja son las amenazas media, donde se ubica en la mayor parte de los barrios del municipio de Melgar. Y finalmente tenemos los polígonos rojos, que son las amenazas alta por movimiento en masa. Tenemos el polígono 1, que es del que estamos hablando, el sector de los barrios unidos. El número 2, denominado Playa Alta. Número 3, el sector de la parabólica. Y el cuarto es el mirador de Cafán. Como ustedes lo observan, el polígono más grande es el que comprende el sector de los barrios unidos. Ya entrándonos en materia, este sector de los barrios unidos se encuentra compuesto por seis barrios, con características de vulnerabilidad, pobreza y falta de infraestructura. Principalmente la población más vulnerable del municipio se encuentra ubicada en este polígono. Se comprende aproximadamente de 36.12 hectáreas. Y pues ya como cifras que han sido suministradas por el Departamento Administrativo de Planeación, se encuentra que en este solo polígono se encuentran alrededor de 859 viviendas, es decir, algo así como 3.011 personas aproximadamente son las que se ubican actualmente en este polígono. Es por ello la necesidad y la preocupación de crear una estrategia y un plan que permita solucionar el inconveniente que tienen las personas que habitan en este proyecto. Entonces, en el tema de la investigación surgen preguntas como, por ejemplo, ¿por qué allí? ¿Por qué se escoge ese polígono y por qué no iniciar por otros? Las razones ya se las he venido dando alrededor de la exposición y es porque principalmente allí es donde se encuentra una población que necesita una intervención inmediata del municipio. Son zonas que comprenden pendientes entre los 30 y 90 grados y que el mismo Plan Básico de Ordenamiento Territorial establece que son zonas que no son desarrollables, que no son habitables. Además, sumado a que ya se encuentran catalogadas dentro de ese plan básico por una amenaza alta por movimiento en más. Además de lo anterior, estas zonas carecen de títulos. Fueron asentamientos que surgieron a través de la ilegalidad y autoconstrucción. Resulta que, si ustedes conocen o de pronto han tenido un contexto a Melgar, Melgar se ubica, acá en Melgar se ubican unas grandes bases de las fuerzas militares. En principio, Melgar surge y luego llegan a establecerse en este tipo de bases militares. Se promueve todo este desarrollo aquí en el municipio y esto hizo que muchas de esas, de las tierras del municipio fueran parte de terrenos del Estado y del Ministerio de Defensa. Poco a poco, al transcurrir de los años, muchos de esos terrenos han sido titulados directamente por el Ministerio de Defensa a los poseedores, pero en estos barrios en especial aún siguen estando muchos de esos terrenos a nombre del Ministerio de Defensa. Entonces, esto es otra razón por la cual el Departamento Administrativo de Planeación, lógicamente, no puede otorgar licencias de construcción. Es decir, que todas estas construcciones han surgido en la ilegalidad, no han contado con una licencia urbanística, por lo cual, pues, de allí se desprende en todo este tema de problemáticas de falta de planificación territorial. Además, son zonas con hacinamiento poblacional en donde las viviendas se encuentran ubicadas más de dos núcleos familiares en la misma vivienda sin las condiciones óptimas, pues, para su desarrollo. También hay altos índices de pobreza en la zona, hay carencia de malla vial, tanto malla vial como infraestructura peatonal, ciclística, de vehículos, o sea, es totalmente carente, como se ve en las fotografías que expongo. No hay infraestructura de servicios públicos completa, por ejemplo, la red de gas no es posible llevarla a estas zonas por encontrarse en una amenaza alta. Entonces, todas estas, es una suma de agravantes que tiene que vivir esta población y que siento que es necesario que a través de estas estrategias se lleve y se dé una solución. Entonces, no se trata simplemente de generar un plan más de reubicación, como yo lo decía anteriormente, sino cómo el municipio se organiza y crea dentro de esa política pública una estrategia de reubicación. El municipio necesita reubicar y saber qué se va a hacer con estas familias que no pueden seguir exponiéndose. Entonces, la idea de cómo se va a abordar es realizar pues todo un análisis cuantitativo, cualitativo, que nos permita conocer las condiciones en las que se encuentran las familias, conocer conciencia exacta cuántas personas son las que están ubicadas, de qué edades y cuáles son sus características, todas las condiciones socioeconómicas, y además de eso, llegar al punto de establecer cuáles son los suelos urbanizables del municipio. Porque dentro del tema de la investigación y la experiencia en el campo, nos hemos dado cuenta que el municipio de Melgar carece de suelos urbanizables donde se puedan desarrollar este tipo de proyectos que cuenten con las condiciones y que estén a precios racionables. Resulta que la mayor parte de esos terrenos que cumplan como con esas características se encuentran ubicados en las periferias del municipio. Entonces, de llegar a que no haya más opción, sino solamente generarlo en las periferias, pues la idea es que estos planes de reubicación complementen una serie de equipamientos que no necesariamente ese tipo de soluciones dependan de la centralidad que ya tiene el municipio, porque pues esto crearía más caos vehicular y pues toda la serie de problemas ya a nivel municipal. Entonces, la idea es establecer esos suelos urbanizables, preferiblemente con una conectividad ya establecida y a unos precios razonables. Las herramientas que se quieren usar en el proceso de la investigación y que se han venido usando, pues es la recolección de datos a través de encuestas, el uso de los sistemas de información geográfica es fundamental en estos procesos para establecer tanto la zonificación de los polígonos de amenaza alta, así como pues la ubicación de estas personas, también saber dónde están esos suelos tendientes a hacer los suelos que vamos a utilizar para esa reubicación. Y finalmente, pues aplicar referentes usados ya en el mundo, revisar, tomar lo bueno y desechar lo malo de esos planteamientos que ya hayan sido realizados a nivel mundial y de cómo se han venido solucionando de pronto ese tema y adaptando y generando unas nuevas soluciones, lógicamente con las condiciones de esa población específica a la que se quiere generar. Entonces, lo esperado pues es establecer estándares de calidad de vivienda. Como les decía, pues el municipio requiere una serie de alineamientos para ejercer este plan. Entonces, que se establezcan desde la administración cuáles son los estándares de calidad que el constructor debe ofrecerle al usuario, cuáles son esos estándares, esas calidades, esas cantidades que necesitamos. Todo eso debe quedar allí, desde allí pactado. Lógicamente va a tener unos cambios, pero pues la idea es que como lo esencial, quede establecido en esa estrategia, en ese plan. También pues que sea un plan de vivienda sostenible desde todos los puntos de vista económico, medioambiental y con una calidad de vida óptima a esa población a la cual va dirigida. Además, pues lo que más, digamos, yo resalto y lo que quiero que se logre con esta estrategia es que el municipio pueda establecer qué destinación se le va a dar a las áreas que se van a liberar posterior a la reubicación. ¿Por qué? Porque desde el ejercicio se ha visto que cuando estos planes de reubicación se realizan y estas familias son trasladadas de un lugar a otro, los núcleos que estaban siendo ocupados se dejan en total abandono, no se intervienen y eso hace que otras familias regresen nuevamente a esos sitios y se convierte en una rueda donde el municipio siempre va a tener que estar dando soluciones porque finalmente esas zonas nunca se van a ver liberadas. Entonces la idea es que a través del plan se establezca qué se va a hacer con esas áreas liberadas, cuál va a ser la solución y qué plan es lo que se va a ejecutar allí en esas zonas liberadas. Como referente de caso he estado estudiando y analizando la vivienda social Monterrey en México realizada por la firma Arquitectos Elemental fue desarrollada en un área de 6.591 metros cuadrados en el año 2010. En este proyecto se realizó la solución de aproximadamente 70 viviendas en este terreno que ya les mencioné es un barrio de clase media y en el ejercicio de ejecutar este proceso se encontraron algunos de los inconvenientes que fue que los estándares constructivos y la normatividad en ocasiones elevan los costos de la vivienda. Por lo cual en este caso se llevó a cabo una estrategia y es lo que usa esta firma y es realizar la construcción de lo que ellos llaman la mitad difícil de la vivienda. Entonces es con los recursos del Estado se construye toda la parte más esencial, la infraestructura, la infraestructura de como después del conjunto, la construcción elemental de la vivienda y se deja una parte de construcción progresiva de autoconstrucción en donde lógicamente se tiene que reglamentar para que no se hagan construcciones de pronto improvisadas sino que se hagan como con unos estándares. Entonces este tipo de ejercicios donde las zonas verdes como ustedes lo observan tienen un alto índice donde se piensa de pronto en la población donde no se busca encajonar a la sociedad en unas pequeñas edificaciones distintas a las que ellos están ocasionadas o acostumbradas, perdón, porque esto crearía que las personas de pronto no lleguen a estar a gusto en esas soluciones y tengan que buscar cómo retornar a su entorno y a su territorio donde tenían sus características especiales. Es por ello que el trabajo de campo y la vivencia al interior de esas poblaciones son fundamentales para llevar a cabo este tipo de investigaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Diana. Pasamos a las intervenciones del público acá. Ya tenemos taller 8, una intervención. Muy buenas tardes, creo que es el arquitecto Ciro. Buenas tardes, arquitecto. Buenas tardes, señor decano, arquitecta Carolina. ¿Cómo se encuentra? Arquitecto, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, me alegro. Quisiera preguntarle con respecto al planteamiento realizado si se encuentra dentro del plan de desarrollo 2020-2023 o si de alguna manera quedó establecido dentro del programa de ejecución del PBOT. Sí, en el plan de desarrollo se establece y en el plan básico de ordenamiento territorial también se establece que se debe realizar una política pública de vivienda y de hábitat y esas estrategias de reubicación y esa estrategia de reubicar precisamente esa zona está priorizada en el plan básico de ordenamiento territorial desde el 2016, que es el que tenemos nosotros vigente. ¿O sea que a la fecha no han hecho nada? ¿No han implementado? ¿No han realizado la etapa de implementación para poder avanzar en esa política? No, al respecto, en el municipio actualmente no se han generado soluciones de vivienda o de reubicación desde el 2012. Se han realizado mejoramientos de vivienda pero pues lógicamente en estas zonas no se pueden intervenir porque están en amenaza alta y el municipio no podría intervenir en ellas. Bueno, muy bien. Muchas gracias, arquitecta Carolina. Ha sido un placer haberla visto. Y lo mismo igualmente al decano que hace rato que no lo veo. Pero bueno, estamos atentos. Gracias, arquitecto Ciro. Muchas gracias, arquitecto Ciro. Para mí también es un gusto escucharlo. En nuestro público presencial ¿alguien tiene alguna intervención? Por aquí tenemos al profesor Camilo Clavijo. Ya le voy a dar la palabra. Gracias, profesor. Bueno, Diana. Bien, en la presentación que hiciste sobre la política pública de vivienda hay algo que es también interesante abordar. Si bien abordas el tema de las políticas, también delgada tiene una condición muy particular en el tema de la gestión del suelo, del mercado urbano, respecto a otras ciudades por el tema turístico. Pues es importante precisamente tener como una visión como más amplia y crítica sobre el mercado del suelo y cómo el mercado del suelo se comporta y termina excluyendo a ciertos actores, en este caso a los menos favorecidos, para acceder a suelo y a vivienda urbanizable. En ese sentido, si uno se pone a mirar la mayoría de las políticas que van enfocadas a la generación de vivienda, como también lo vimos en la presentación que hizo la profesora Lucía, ¿cuál? Lucía, sobre el tema de mercado, sobre la valorización de la vivienda, hablaba de cómo el sistema financiero terminaba condicionando la vivienda. Si uno se pone a mirar las políticas públicas de apoyo a la adquisición de viviendas, van enfocadas para el beneficio del sector financiero, es decir, a subsidios al sector financiero que le presta para comprar una vivienda en la cual va al suelo. Y en últimas, ese dinero va al sistema financiero y al algo que se llama el terrateniente originario, es decir, al dueño de la tierra que en ese momento la vende para hacer el proyecto. Si uno se pone a ver el caso de Melgar, hay mucha presión precisamente para suelos de, para generar condominios, para generar vivienda turística y de personas que quieren habitar allí. También, las características del suelo de Melgar, hay eso que mencionabas de esas viviendas en riesgo numiticales precisamente porque es donde no se puede hacer y es donde se ubican las personas que tienen menos recursos allí. Pero si uno va a ver, por ejemplo, si hay suelo de expansión disponible para urbanizar para esas viviendas, no lo va a encontrar. Y si uno se pone a mirar si el plan de ordenamiento cumple, si se hace, se cumple con la ejecución, pues le queda difícil cumplir para generar vivienda. Una gran cantidad de personas cuando tiene poca disponibilidad de suelo. Y el poca disponibilidad de suelo, créame que el propietario no va a vender para vivienda de interés prioritario, sino va a vender el mejor precio que le ofrezca el mercado y va a ser el de otro tipo de vivienda. Entonces, esa visión como que permite tener una lectura más crítica de la política de vivienda general y nos permite explicar mucho cómo funciona ese mercado de suelo ya en el contexto local, en este caso en el municipio. Sí, señor. Muchísimas gracias, profesor. Camilo, Diana, ¿tienes alguna intervención? No, no, señor. Ya. Muy bien. ¿Alguien más desea compartirnos algo? Muy bien. Entonces, Diana, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Intervención. Muchísimas gracias al arquitecto Silo y al profesor Camilo por sus aportes para este desarrollo de investigación que está liderando Diana. Gracias. Voy a detener en estos momentos. Gracias.